El vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass y los representantes de 28 países que conforman la Unión Europea firmaron este viernes el texto del protocolo de adhesión de Ecuador al acuerdo comercial multipartes entre nuestro país y el bloque europeo. Peter Siga, presidente del Consejo de Ministros de Comercio Exterior de ese bloque, señaló que este acuerdo comercial diversifica y potencia el comercio e inversión entre ambas partes. Este protocolo permitirá a Ecuador beneficiarse de un acceso mejorado para sus principales exportaciones a la Unión Europea. Al mismo tiempo, dará un acceso mejorado al mercado ecuatoriano de muchas exportaciones de la Unión Europea. Aún más importante, creará un entorno estable y fiable para los comerciantes e inversores ecuatorianos y europeos. En esta corta ceremonia realizada en Bruselas, el segundo mandatario resaltó que este acuerdo incentivará la producción nacional en este nuevo mercado y que es un paso importante para el cambio de matriz productiva de Ecuador. Hoy el Ecuador se convierte en un socio comercial de la Unión Europea y lo hace con una visión estratégica de largo plazo, en un contexto de respeto, amistad, soberanía y buscando siempre el mutuo beneficio. Estoy seguro que este acuerdo también nos ayudará a fortalecer las relaciones con nuestros socios andinos, apoyándonos en nuestras complementariedades, complementariedades productivas de infraestructura estratégicas para aumentar la cooperación regional. También se manifestaron los embajadores de Colombia y Perú, quienes inicialmente apoyaron a Ecuador para la firma de este acuerdo. El Perú ha seguido de cerca todo el proceso y conocemos el duro trabajo llevado a cabo por las partes para conciliar sus intereses y llegar a este acuerdo significativo. Desde el principio el Perú ha demostrado su plena voluntad de trabajar y apoyar al Ecuador y la Unión Europea durante este largo y complejo proceso. Este acuerdo elimina obstáculos al comercio de bienes y servicios y abre para Ecuador un mercado de más de 500 millones de personas, que representa aproximadamente el 20% del comercio global, al tiempo que estabiliza claras reglas del juego e implica la adopción de estándares internacionales. Esta firma debería posibilitar la aplicación de este protocolo a partir del 1 de enero de 2017, de manera que el comercio entre ambas partes se desarrolle sin perturbaciones. La suscripción de este documento permitirá a nuestro país ingresar sus productos a un mercado europeo con más de 500 millones de habitantes con alto poder adquisitivo.